Un día como hoy en 1981 nació en la emisora La Voz de Nicaragua el programa radial Doble Play dirigido por el cronista deportivo Edgar Tijerino, un programa de deportes y comentarios sobre lo humano y lo divino desde las telenovelas, la gastronomía, los precios de la canasta básica, pasando por la política que se ha convertido en un espacio de referencia de la radiodifusión nacional un programa que a veces parece un campo de batalla por las polémicas apasionadas pero que de alguna manera siempre se resuelven con humor y amenidad en 1990 Doble Play pasó de La Voz de Nicaragua a Radio IA y desde hace 19 años se transmite en radio La Primerísima en sus dos ediciones de lunes a viernes de 6.30 a 7.30 de la mañana y de 12 a 1 de la tarde y para hablar sobre los 37 años de Doble Play nos acompañan Edgar Tijerino y dos voluntarios de la nueva generación René Pineda, Germán García, buenas noches Germán, René, Edgar también se transmite sábado Doble Play Sí Ok, corrijo Sí Antes que me corrijan, corregimos ¿Cómo nació la fórmula de Doble Play? Edgar, vos hiciste antes radio, comentarios deportivos pero este invento de hacer una tertulia en la que se mezcla la actualidad, la vida cotidiana el deporte como pretexto o como objetivo principal y cualquier otro tipo de cosas ¿Cómo surge esa fórmula? La primera reunión la tuvimos con Carlos Guadamuz y el asunto era cómo meter un programa súbitamente y que llamara un poco la atención yo le dije a Guadamuz que hiciéramos un programa diferente y él me hizo la pregunta normal, ¿qué es lo diferente? entonces hablamos de tocar otros temas mi selección fue Enrique Armas porque era Doble Play, tenía mucha confianza con Enrique y ahí pues hicimos, comenzamos este tipo de mezcla un poco rara la base era el deporte, pues Enrique tocaba estrictamente todo lo deportivo pero en los otros temas pues yo iba al mercado todos los días estaba el día con los precios, veía las novelas, estaba el día con las novelas y el aspecto político pues estaba inmerso también, trabajaba en barricadas y todas esas cosas entonces realmente pues me salía un poco lo que no pensábamos que el programa iba a pegar un poco rápido, que sí lo hizo vos decís en tu columna que publicaste hoy que es un programa que no envejece a pesar de sus 37 años pero bueno, la audiencia crece Germán, ¿cuántos años tenías vos cuando empezó Doble Play? cuando empezó Doble Play no había nacido nací en 94, tengo 23 años ¿cómo se mantiene, cómo se rejuvenece Doble Play? el asunto, bueno hay una yo tenía un amigo en Puerto Rico, Ángel Olivera él ahora es abogado, no es cronista deportivo pero yo veía los programas de Felo Ramírez, de René Molina y también el de uno que tenía Luis Varela y Varela tenía como la fórmula para mantener actualizado el programa claro, el asunto es la dinámica, la actualización el meterse en los temas nuevos porque yo vi que el de René envejeció, el de René Molina y René iba a los Bob Gibson, a los Baby Ruth entonces yo dije, yo no voy a caer en lo viejo o sea, si no voy a estar en lo nuevo siempre en las discusiones de los chavalos en las discusiones de Chocorroncito en las discusiones actuales porque el viejo tendía a, incluso aquí mismo pues el mismo José Castillo, Remembranzas de Callazo y esas cosas yo he tratado de evitar eso pues en la, no es que no la sepa sino es que era mantenerse y claro que, ¿por qué no envejece? porque si hay un problema político de hoy lo tocamos si hay un problema económico de que subió algo y que lo tocamos si hay una película nueva si hay una novela nueva ahora no es lo mismo que antes la novela pero entonces eso te permite mantener lo actual y es lo que hacía también Luis Varela entonces evitar de que el envejecimiento de uno contagie el programa pero tu apasionamiento con la política ¿se moderó un poco o se mantiene? es decir, uno voy a Edgar Tijerino que está dando la vida en una polémica de deporte yo te he escuchado confrontarte aquí con René con Germán, con Miguel en temas deportivos son un cuchillo, un hacha nadie le gana una discusión a Edgar Tijerino en el tema político ha habido una especie de moderación yo bajé cuando hubo una presión pero mi idea no era bajar y bueno, lo que te voy a decir pues todo el mundo lo ha experimentado yo me he sentido un poco decepcionado de la clase política sobre todo el aspecto opositor pues no veo el liderazgo o sea, yo hoy mismo escribí una columna para mañana decía que los diputados, beligerantes hablaban de uno Fregevara, de Danilo Aguirre toda esa producción de noticias salieron de Enrique Sáenz y de La Gran salen de la gente que nos alimentaba de cosas bueno, está la personaje del año pues que vos lo tenés que Silvio Báez Silvio pues es algo que para mí es importante esa fue la selección de la prensa nosotros aquí en esta semana en Confidencial seleccionamos a los escritores a Sergio Ramírez, Claribel Alegría y Ernesto Cardenal los cuatro tienen mucho mérito sí, pero también el reconocimiento a Silvio obviamente junto con Jan Cuerno pero lo que te digo yo es que uno necesita creer para apasionarse o sea, uno llegó al momento en que creía en posibilidades en líderes políticos pero hoy, yo no puedo apasionarme por algo que no lo veo que no existe ese es el asunto si surgiera o sea, si Silvio Báez fuera candidato a la presidencia pues yo sería un apasionado seguidor de él ¿Qué quiere la audiencia de Doble Play? ¿Y quién es la audiencia, René? La diferencia creo que la hace el comentario inteligente yo siempre he creído eso el público siempre está pendiente de cómo el programa se va a dar para ello porque si nosotros llegamos al programa a dar información normal eso es muy fácil pero nosotros tratamos siempre de presentar algo diferente que cautive al aficionado que no lo haga moverse del diario ya Edgar tiene el recurso de atraparlo con los temas que a él lo caracterizan pero nosotros ¿cómo encajamos ahí? ¿cómo logramos que eso siga? pues haciendo no dando la noticia específicamente la noticia la pasamos rápidamente como un barniz pero es profundizando un poco llegando a la penetración de la mente más profunda del aficionado con el comentario deportivo que es lo que yo creo que la radio es por lo que sobrevive el comentario radial deportivo sobrevive aún porque tiene este tipo de aporte y bueno, no es fácil porque el segundo que vas a aportar el minuto que vas a dar en el programa tiene que ser esencia tiene que ser poderoso para mantener al aficionado que está esperando la creminata del programa puede sacarle el jugo el mejor momento al programa ahora la gente sigue las polémicas que arman ustedes o están más enfocadas en la parte deportiva los que llaman a doble play están metiendo su cuchara en la conversación principalmente sobre temas deportivos o quieren que se aborden esos temas polémicos de la vida nacional nosotros los proponemos nosotros hacemos propuestas pero se toman digamos no has hablado nada de que subió la gasolina no has hablado nada de lo que pasó con fulano o sea hasta no has hablado nada de la nueva novela o que te pareció entonces la gente está insistiendo y entonces uno tiene que tomar posiciones que pasó pues mira lo que hubo ahora esta cosa un problema serio yo diría Ricardo que yo no me he apartado total de la política yo trato lo que pasa es quedar con puntadas un poco humorísticas ahora pero no me voy a divorciar pues de los problemas porque sería dejar de ser yo y uno de los yo trae Germán está aquí porque es la cara futura de doble play donde probablemente pues es un muchacho que comenzó con nosotros tuvo un año en España y creo que vino bastante evolucionado yo me atreví a decir ya le están entregando el bastón en frente de René no es que yo el que no voy a estar yo no bueno es que René todo a ver René todo ahí tiene mucho pero digo parte del futuro de la cara nueva porque yo me atreví a decir hace unos años cuando este muchacho comenzó hace un par de años que este debe ser el nuevo gran figura de la crónica deportiva de Micalamo iba a ser Germán y estoy absolutamente seguro puede que no lo vea puede que me pase algo en un año pero seguro de que él va a ser el mejor esto estoy absolutamente seguro Germán no pues ha sido para mí gratificante y ha sido como una escuela aparte de la universidad y yo me atrevo a decir de que la herramienta que he tomado de doble play ha sido fundamental a ese mismo nivel y cuidado un poco más porque a veces cuando uno se acerca a personas que saben no solamente de deporte sino que integralmente uno capta sin necesidad a veces de que te estén diciendo esto se hace así esto se hace de trabajo sino ver la forma del trabajo y doble play ha sido un caso un poco diferente que otros programas porque en el aspecto de que no solo aprendes la parte académica o la parte que te evolucionas como profesional sino también como persona creo que ese ha sido como un reto de los que llegan a doble play mostrar el ejemplo o seguir un ejemplo que nos está dejando don Edgar mi papá siempre escuchaba doble play y gracias a él fue que toda la familia lo escucha fue un asunto generacional y él decía siempre yo quiero que que algún día allá a mí me gustaría verte con don Edgar porque él estudió teología él es la parte se vincula por la parte religiosa y él decía que las enseñanzas que daba don Edgar a pesar que critica las religiones es que es un asunto también así critica las religiones pero la gente admira esas situaciones que hace esa neutralidad que tiene y yo creo que ese es el reto más allá de lo de lo profesional también el reto de como persona tener esa dualidad que es importante gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial a ambas y la